Empezó un nuevo día, como corresponde, ¿o no, Handy? Allá está el teleférico, pudo. Vamos, sigan a Marquita. ¿Y pa' qué la ve? ¡Qué asco en este video barrazo! Una vaca pajera. Oh, caí arriba, una roca. ¿Estás bien? ¡Calmado! ¿Qué fue eso, weá? ¿Estás bien? Estoy bien. Oh, cómo te diste, weá. Me veía en la cara. ¿Cómo que me dijo? Caí como ahí. ¿Estás bien? Se fue de esa loma y se vino contra el muro. ¡Rebotaste, weá! ¡Feo! Le pidió mucho. El otro día me pidió en el cerro con un loco que andaba con un pernito delateo porque el otro estaba rodado. Luego llegaba abajo y empezaba como... ¡Ay, sí! Se le movía mientras bajaba. Tiene que dar vuelta a la bicicleta. ¡Ah, el poto para allá! ¡Ah, el poto para allá! ¡Ahí te cae! ¡Ahí es como! ¡Ay, como que entró! ¡Ah! Sí, cuando la embarques tiene que ir de la misma manera, ¿verdad? ¡Ya! ¡Ahí está! ¿Es un ticket o una pulsera? ¡Para disco! ¡Disco, disco, disco! ¡Ahí acá abajo! ¡Son como parches escuritas! ¡Sí! ¡Ahí sé! ¡Ya, para ver cómo es! ¡Gracias, cabrón! ¡Se pasaron! ¡Vale, gracias! ¡Oh, yes! ¡Ay, qué entretenido! ¡No se bajan en la próxima estación! ¡Ya, es la última! ¡Tiene que continuar! ¡Vale, gracias! ¡Vaya, Juan! ¡Buena onda los socios, güey! ¡Ahí está usted una garra de vuelo! ¡Sí, pues si es desembragable, pues hijo! ¡Chao, cabrón! ¡Está acelerando! ¡Está acelerando! ¡Está acelerando! ¡Está acelerando, güey! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Troga el turbol! ¡No! ¡Oh! ¿Por qué no hice esto antes, Juan? ¡Oh! Ya, niños, la selfie! ¡Ven por acá, Joaquín! ¡A plano! ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Tome, chiquillo, ¿paso unos stickers más? ¿Puedo sacarme una foto? Ahora mismo, pero rápido, porque se acaban de irme... ¡No se las hago acá! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Chiquillos, que estén bien! ¡Muchas gracias! ¡Que te va muy bien! ¡Igual a ustedes! ¡Woo! ¡Buena, cabrón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Arriba y cuando llegó abajo, la rueda le hizo como... ¡Tatá! ¿Arriba? ¡No, pego a mi espalda! ¡No me murió! ¡Es que ese pueblo... Se lo abalanzaron... ¡Dale, zapallo! ¿Para qué lado te fuiste tú? Yo partí para el otro lado, como la roca típica. No, me arco, le digo por una roca que es asquerosamente para... ¡No, por favor! ¡A la roca típica! ¡Na la roca típica! ¡Me da la roca, David! ¡No, no! ¡En el aire! ¡Compa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi las piso! ¡Muy bien! ¡Puedo ir adelante! ¡Bien, que paseo extraído con marco y sus llaves volando! ¡Vamos! ¡Bien! 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 se le pierde la llave el calambre ayer fue enorme buenisimo buena buena la barrica la buena buena acá no había andado nunca antes también me tiré así si hay que ocupar este muro que horror mi linea que andas a jugar con todo bien? que paso? se cayo? porque estan tan duras dale si si no estamos peleando nada esos stickers sirven para todo me pincha la wea y esto yo te quiero ver riding like iron wind no es menor no es menor es un buen gap es un buen gap asi no va dale aaron win un buen marquito para ahi abriendo? concentrate tenemos que conectarla completa a mi se me olvidaria wow wow aqui para afuera izquierda izquierda escalon escalon go rock rock drop a futuro dropped go un amigo suena recorable o no es menor feltel yo voy a pengarlar ahi veo piedras acomodadas como un peralte me ha entretenido que la voy a planar probemos a la erosión la chuntamos como se escapa la rueda trasera para donde? sendero natural aqui no, mejor que no por eso estaba cortado por eso estaba cerrado ahi veo que esta sonando aire trata de bajar y le pegamos abajo por donde sea go esta como el sendero duro pero la roca es encima como que lo que había caido del cerro pedalea Aaron Wynn pedalea jajaja que bueno que te paso justo el día que estamos andando en bike park el tío se apague que era un churro donde estaban los churros? se acabaron los churros se acabaron los churros wow lo que pasa es que Aaron Wynn pedalea tan fuerte que no corta las cadenas rompe las postizas se acabaron los churros jajajaja jajajaja ya señores lo que nos convoca pero que fue esa jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja 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 jajajajajaja 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 jajajajajajaja Ojalá que estemos en la torre que tenemos que estar No, era la torre más arriba ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es tuyo? Sigue roto abajo ¿Vais sin parras tú? Ah, no ¿Y tú antiparra? Ah, están ahí culpando Y sin cadena nomás Y sin pata de cambio Y sin postici Un campeón Yo ando con ruedas Oh, que acá en el circuito Oh, se acabó Las puertas de la vida Tremenda pista Como no suena esa bicicleta, man ¿Qué tal? Buena Buena línea Va a ir remotando Ahí viene silencioso ¡Wow! ¡Uuuuh! ¿No tiene un stick quebradito, man? Obvio que sí Toma, compadre Vale, muchas gracias Buenísimo Cuidate ¡Lista! 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 vi de rebuco, hay gente en el gas pista, y el que esta en la salida salto para el lado los guían abajo porque salen a correr si hagamos la que caemos con la camarita ahora ya y ahí seguimos pensando que hacer bien gracias compadre muy bien cuen yo jamas me levanto a las 6 y media de la mañana no se le hemos dado duro como sonó ese pedal jajajaja pedal estioga del año 2 lo mejoré esta es piola hay una más allá que les voy a decir que se la tomen con calma porque ya harta roca y hemos andado todo el día straight back muy bien lo yo lo ¡Drift! ¡No! ¡Freno! ¡Freno! ¡Viene una piedra! ¡Viene una piedra girando para acá! ¡Atento! ¡Lanta la bici! ¡Lanta la bici a la una! ¡Cuidado! ¡Espectacular! Esta vacuando se cayó ¡Lanta la bici! ¡Lanta la bici! ¡Fres! ¡Lanta la bici! ¡Gracias! full brakes vi los dos palos y dije no quiero chocar con las manos yo no veía nada del piso estoy cachando que a mí me conviene abajo hasta allá ah si po bonito llega bien si queremos hacer circuitos no tenemos que ir para arriba hasta aquí llegamos a la camioneta ya se voló ya german no me veo chiquillos cuídense ojojo aquí cuídate handy weón porque te caí y queda la caga no me voy no me voy acá hay harta roca no te vayas full izquierda yo me tiro como por la mitad qué es esto qué es esto qué es esto bueno es tan entretenida no tan lento qué miedo a darle lento épico preferí meterte miedo antes de verte robar pájores así como que me aceptaste en serio tengo que irme por arriba tengo que irme por arriba creo que si atentos jaco me siento Me siento muy duper cansado y acá hay como para hacer un fogón jajajajajaja Que cansar, bueno, no, no, no... Qué sad, no, 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 no. Las no lineas No me gusta eso Oh, que hice aquí Que mal jugado, Jantito Una vaca pajera Lo que más es que no tengo ganas Ya, chao Quiero llegar luego Sano, salvo Qué rico Es tan entretenida Tienes que como que tratar de agarrar las partes que podí bombear Porque te voy a liar ni hablemos No La cagué feo en una porque me metí justo al hoyo Y dije, ¿qué estás haciendo? No te caen ni los pies aquí Pata abajo Acá viene una paradita y acá ya salimos a la calle Me tiré mal No creo No 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 Es rica esa parte. Plano con pura rocasita. Hay que ir pateando este coche. Esas autos vienen para acá. Oh no. Pensé de dar media vuelta la mano. No tiene personalidad propia. Ven para acá. Está enojado. ¿No hay que apretarle un botón? Debería dejarlo quieto ahí. Y se debería quedar en ese ángulo. A ver que estamos en movimiento quizás. Ya, si es que quieres hacer tu outro. Tienes todo mi apoyo. Bye. Si te voy a la... No sé qué de hacer. Si te nido en el guión... No. Hasta donde te viste. Esto es peor más difícil que multiplicar. ¿Qué servía a recordar el día? Si tienes algún amigo que corta cadena todo el rato... ¿Halo Aaron Will? Compártelo. Bien. Voy a decirlo de nuevo si quieres. Yo cogerlo de tu parte. Pero... Sí. Inspírate. Les damos esa motivación. Como cuando grita... Eso es. Si quieres ver líneas que no se van... No se me ocurre nada. Si te gustaron los freerates del gondola... Danos un like. Del gondola. Si te gustó el porrazo barco lento... Compártelo. Compártelo. Suscríbete al canal para... Ver videos de un estilo diferente. Nos vemos en el cerdo. ¡Suscríbete al canal!